El primer año del estado de excepción en la macrozona sur es cuestionado por los parlamentarios debido a su falta de efectividad. A pesar de que el gobierno insistió en que no renovaría esta estrategia, se implementó el estado de excepción acotado hace un año. Aunque el gobierno ha calificado de positivos los resultados de la iniciativa, parlamentarios han criticado la ausencia de medidas que ataquen el problema desde la raíz. El diputado por la Araucanía, Andrés Yohanet, dijo que, después de un año de estado de excepción, esto ha sido un fracaso, mientras que el senador socialista por el Bío Bío, Gastón Saavedra, indicó que hay que aplicar medidas duras contra aquellos que están actuando con violencia con acciones terroristas, y el segundo camino tiene que ver con el diálogo. La diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, ha rechazado la medida desde sus inicios y ha mantenido su postura crítica. Otras cifras que han dejado este año que lleva el estado de excepción son más de 5.000 controles realizados por militares, 8.500 fiscalizaciones en conjunto con las policías y una disminución del 36% en la presencia de armas en delitos.